Para experimentar una ciudad como Celaya, tienes que hacerlo a pie por las calles de sus barrios tradicionales, de esos que no aparecen en las guías locales. Para disfrutar de su folclore, su colorido y sus sonidos, porque en ellas es donde se encuentra su historia y corazón. El barrio de Tierras Negras, por ejemplo, es uno de los 10 que originalmente conformaron la ciudad de Celaya, donde el visitante o los propios habitantes pueden disfrutar las tradicionales gorditas de queso y migajas. Otro es el de la Asunción o del Zapote. Aquí destacan sus fiestas patronales, en honor a la Asunción de la Virgen María y al Señor de la Clemencia, en las que sus vecinos ofrecen de comer a los visitantes. En el barrio de San Miguel Arcángel podemos encontrar su capilla que venera San Miguel Arcángel. Su recinto ha recibido el auspicio de la Frenligresía, dotándole de importantes mejores materiales. Destaca por haber fungido su atrio como el sitio de ejecución militar a principios del siglo XIX y de Campo Santo posteriormente. Otro es el barrio de San Antonio, un histórico lugar donde en 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla pasó revista y se otorgaron los primeros nombramientos por aclamación de los levantados, correspondiendo a Hidalgo, el de Generalísimo de América, y a Ignacio Allende, teniente coronel, y a Ignacio Camargo, el de Mariscal de Campo. Estos nombramientos son considerados como los hechos fundacionales del actual ejército mexicano. En cada uno de estos barrios hay un número determinado de familias e individuos, quienes se dedican a distintas actividades productivas o de aprovisionamiento, como la construcción arquitectónica, los obrajes, el empleo en las fábricas de jabón y la cría de ganado, aunque ninguna de esas actividades fue tan importante como la agricultura. Por esto, Celaya es una ciudad que constantemente se reinventa, crea e innova para ofrecer a los suyos y a quien la visita paz y tranquilidad y siempre tenga un toque diferente. Eso es grandeza. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.